de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas han sido asesinados, por lo que las organizaciones indígenas del país enviaron un contundente mensaje al gobierno nacional para que proteja los derechos humanos de sus comunidades. Los indígenas hacemos un llamado para que el presidente Iván Duque y el Estado colombiano en conjunto se vuelquen a la protección de los derechos humanos y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, pero en general de todos los colombianos. Los indígenas afirman que sus territorios ancestrales están ubicados en zonas que desean tener los grupos armados al margen de la ley, por lo que los asesinatos se han dado en medio de la protección de estos. Estamos ubicados en sitios geoestratégicos, en zonas y sitios de interés económico. Esa es la causa del asesinato que está ocurriendo en los territorios indígenas, porque allí los intereses del narcotráfico, de la minería ilegal, la minería legal, la extensión de los recursos de negocio, son los intereses que llevan a los asesinatos y aún más sumado, la falta de interés de protección del presidente Iván Duque a los pueblos indígenas, la ausencia de una política pública de protección a los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, lamentan las muertes de sus hermanos, afirmando que necesitan mayor protección del Estado. La verdad, lo que hoy ha sucedido en nuestro territorio, lamentamos mucho porque son líderes, son gobernadores, son autoridades que han asesinado los grupos al margen de la ley que hoy operan en los territorios nacionales. Hablo específicamente del departamento de Chocó. La cifra que hoy deja el conflicto entre grupos armados que se pelean en estas zonas son devastadoras. Atención, en 2021 han sido asesinados 39 indígenas, es decir, cuatro personas asesinadas cada mes por intereses económicos, el narcotráfico e incumplimiento del acuerdo de paz del presidente Iván Duque y ausencia de política de protección de derechos humanos a impunidad. El llamado a una sola voz es la protección de sus vidas.